¡Volver! Dejar todo y comenzar Buscar es la razón de seguir Cambiar lo que nunca había pensado Crecer sin miedo a lo que dirán Luchar para encontrar un lugar Triunfar donde muchos fracasaron Angosto es el camino si seguís la luz Yo quiero ser un guerrero de tu luz Dame de tu agua, dame de tu amor Borra en mi las sombras del pasado Dame de tu agua, dame de tu luz Dame de tu agua, dame de tu amor, borra en mi las sombras del pasado Dame de tu agua, dame de tu luz Sentir, volver a creer en vos, tu amor, me da tu oportunidad de lograr lo que yo no había esperado Me doy cuenta que estás aquí, dame fuerzas para seguir Tú me guías y yo no temo a nada, a nada, a nadie A gozar ese camino si seguís la luz Que yo quiero ser un guerrero de tu cruz Dame de tu agua, dame de tu amor, borra en mi las sombras del pasado Dame de tu agua, dame de tu luz Dame de tu agua, dame de tu amor, borra en mi las sombras del pasado Dame de tu agua, dame de tu luz Y llévame al hogar, donde pueda descansar, llévame al hogar Cumple tu promesa en mí, por siempre es tu fidelidad Y cumple tu promesa en mí Ambos desde el camino, si seguís la luz Yo quiero ser un guerrero de tu cruz Dame de tu agua, dame de tu amor Borre en mí las sombras del pasado Dame de tu agua, dame de tu luz Dame de tu agua, dame de tu amor Borre en mí las sombras del pasado Dame de tu agua, dame de tu luz Oh 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 Gracias.